¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. En esta edición vamos a preparar un delicioso arroz tapado. Así es amigos, este es otro plato de nuestra deliciosa y fabulosa gastronomía peruana. Van a ver que es súper sencillo de hacer y nos va a sacar fácilmente de ese apuro que a veces tenemos que voy a cocinar hoy. Vamos a ver entonces qué vamos a necesitar para preparar este delicioso arroz tapado. Las cantidades que les voy a dar a continuación nos va a alcanzar para servir a dos personas. Si ustedes tuvieran más gente en casa pueden duplicar o triplicar las cantidades. Vamos a comenzar primero con los ingredientes para preparar el arroz. Les quiero enseñar cómo cocinar a la perfección un arroz bien graneado, bien cocido. Ok, vamos a necesitar arroz. Acá tengo una taza de arroz. Cuando digo una taza me refiero a una taza medidora, o sea lo que equivale a 225 gramos. Ok, ahora para una taza de arroz vamos a necesitar una taza y un cuarto de agua. Ok, vamos a necesitar ajo en polvo. Acá tengo más o menos una cucharadita de ajo en polvo. Vamos a necesitar una cucharada de manteca vegetal. Si no quieren usar manteca vegetal la pueden reemplazar por aceite vegetal también más o menos unas cuatro cucharadas. Ok, pero esto es manteca. A mí me gusta cómo queda con manteca. Y también sal al gusto. Seguimos ahora con los ingredientes para el relleno, como lo llamo yo, el relleno para nuestro delicioso arroz tapado. Vamos a necesitar carne. Acá tengo yo 450 gramos de carne, la cual la he picado bien finamente. Quiero que se den cuenta más o menos cómo la he picado bien, bien chiquitita. Yo prefiero hacerlo con carne picada. Algunas personas lo hacen con carne molida. Yo 100% les garantizo más rico queda con carne picada. Ok. Vamos a necesitar cebolla. Acá tengo media cebolla mediana finamente picada. Vamos a necesitar ajos. Acá tengo una cucharada y media de ajos molidos. Vamos a necesitar pasta de ají amarillo. Acá tengo una cucharada y media de pasta de ají amarillo. Y les quiero dar una referencia para los que no son peruanos. El ají amarillo o pasta de ají amarillo se consigue en cualquier tienda hispana, en cualquier tienda latina. Como ven, ají amarillo peruano es sin picante. O sea que esto nos va a servir más que todo para sabor. Ok. Vamos a necesitar perejil. Acá tengo perejil que está finamente picado. Vamos por acá. Tengo 220 gramos. Una taza más o menos. Entre albergitas y zanahorias que también están finamente picadas. Vamos a necesitar unos 80 gramos de aceituna de botija peruana. La cual ya yo la he quitado la pepa, la semilla y la he picado en tiritas. Quiero que vean más o menos así. Ok. Y también les quiero dar una referencia al respecto ya que nuestra aceituna de botija tiene un sabor muy muy especial, muy rico. Las aceitunas de botija peruanas, como ven acá, se consigue en cualquier tienda hispana, en cualquier tienda latina. Para los que no son peruanos, intente con esta. Ok. Vamos a necesitar pasas. Acá tengo 80 gramos de pasas. Vamos a necesitar unos 3 huevos. Estos huevos ya están previamente cocidos. Los he zancochado y hay que esperar que se enfríen por completo. Sal, pimienta y comino al gusto. Y también quiero que tengan presente, puesto que vamos a preparar una salsita criolla con media cebolla, limón y un ají. Esto lo vamos a hacer en el transcurso de nuestra preparación. Vamos a ver entonces cómo vamos a preparar nuestro delicioso arroz tapado. Bien amigos, como les dije al principio, quiero enseñarles cómo preparar el arroz a la perfección para que nos quede bien cocido y bien graneado al mismo tiempo. Como les dije, les vuelvo a repetir una vez más, para una taza de arroz, una taza medidora de arroz, una taza y media de agua. Ok. Entonces, una vez que está hirviendo, lo que vamos a hacer es vamos a echar sal al gusto. Recomiendo no usar mucha sal, más o menos una media cucharadita. Vamos a agregar también nuestros ajos en polvo. Y la manteca vegetal. Esperamos que se derrita allí la manteca. Y agregamos también nuestra taza de arroz. Ok. Le damos una pequeña vuelta para que todo se amalgame. Y vamos a dejar que esto rompa el hervor y que hierva por espacio de unos 13 a 14 minutos. Hay que ir vigilando. Vamos a ponerlo a fuego bien, bien, bien bajo. Ok. Entonces, regresamos. Y bien amigos, el arroz ha hervido por 13 minutos. Casi, casi, casi está seco. Pero por abajo todavía le debe faltar un poco. A este punto lo que vamos a hacer, vamos a removerlo. Ok. Moverlo de abajo hacia arriba. Y siempre a fuego lento. Vamos a dejar que el arroz seque por otros 3 a 4 minutos más. Ok. Venimos entonces. Y bien amigos, el arroz ha secado por 3 minutitos más. y como pueden ver, miren, miren lo graneado que está este arroz. Wow. Son las medidas perfectas de agua y arroz para que nos quede un arroz a la perfección graneada. Entonces, ahí tenemos nuestro arroz listo. Lo vamos a reservar para dentro de unos momentos. Bien amigos, siguiente paso. Ya vamos a empezar ahora sí con nuestro relleno de este riquísimo arroz tapado. En una ollita vamos a poner un poco de aceite. Puede ser aceite vegetal o aceite de oliva. En este caso yo tengo aceite de oliva. Allí nomás. Esperamos que el aceite caliente. Ya calentó. Entonces, vamos a agregar nuestra cebolla. y vamos a dejar que la cebolla resfría por espacio de unos dos minutos. Bien amigos, la cebolla ha refrito por espacio de dos minutos. Es a este punto donde vamos a agregar nuestros ajos. Ahí está. Vamos a... también nuestro ají amarillo. Ahí está. Y también vamos a agregar sal. No mucho al principio porque después podemos verificar al final. Sal. Pimienta. Ahí. Y cominos al gusto. ¿Ok? Ahí. Y como siempre les voy a recordar amigos, el secreto de un buen sabor en un plato terminado es que el aderezo cocine bien antes de seguir agregando los demás ingredientes. Este aderezo sofrito tiene que cocinar. Vamos entonces a dejarlo que cocine a fuego mediano-bajo por espacio de unos cuatro a cinco minutos. Regresamos entonces. Y bien amigos, el aderezo ha cocinado por espacios de cuatro minutos. Es a este punto donde vamos ahora a agregar la carne. ¿Ok? Toda la carne de golpe. Ahí está. Y vamos a dar una vuelta. Vamos a esperar que la carne cocine. Esto nos puede tomar unos ocho a diez minutos. ¿Ok? Regresamos entonces. bien amigos, nuestra carne ha cocinado por espacios de siete minutos. Yo les dije al principio unos ocho o nueve, pero con siete minutos ha sido suficiente. La carne soltó su propio jugo, pero al mismo tiempo como ha ido cocinando ha ido secando. Si vemos que se nos seca mucho, le podemos agregar un poquito de agua, pero así nada más. Así. Quizás dos cucharaditas de agua. Solamente para que no se nos seque y se nos vaya a quemar en el fondo. ¿Ok? Entonces es a este punto donde vamos a agregar las pasas y también las alberjitas y zanahorias. Les quiero decir algo, estas verduritas son precocidas, no me va a tomar mucho tiempo que se cocinen. Si ustedes usan las verduras frescas, ahí sí tienen que dejar los otros quizás 6 a 7 minutos más. Echamos todas las verduras, removemos y repito, si se vemos que no se nos va secando, le vamos agregando poquito a poquito agua, que no nos quede muy aguado. Bien amigos, las verduras han cocido por espacio de unos 3 minutos más. Les repito, estas verduras son precocidas. Si fueran frescas, tienen que darle un poquito más de cocción, quizás otros 5 o 6 minutos. Pero a este punto entonces vamos a agregar el perejil. Usamos una pequeña movida y y también ya por último vamos a poner las aceitunas y con las mismas apagamos el fuego. queremos que las aceitunas se cocinen demasiado porque si se cocinan demasiado se puede dar un sabor amargo a este relleno. O sea, solamente así y prácticamente ahí tenemos ya nuestro relleno para nuestro arroz tapado. Si bien amigos, mientras reposa un poquito nuestro relleno para nuestro arroz tapado vamos a hacer así rapidito nuestra salsa criolla. Vamos a cortar la cebolla lo más delgadita que se pueda así a la pluma y como está cruda como la vamos a comer cruda siempre les recuerdo vamos a enjuagarlo ok ok amigos ahí creo que está bien entonces la vamos a llevar a un colador la vamos a enjuagar y esperar que escurra toda el agua ok bien amigos ahí tenemos ya la cebolla enjuagada y escurrida vamos ahora algo que no les dije para la salsita criolla a picar un poquito de cilantro ok así rapidito ahí está regamos también y también vamos a poner ají esto si ya es al gusto de cada uno si no lo quieren muy picante no le echen mucho ok yo creo que allí no más es suficiente picamos también o partimos perdón un limón pero antes hay que echarle un poquito de sal allí nada más le exprimimos el jugo de medio limón allí y luego removemos bien y allí tenemos nuestra clásica salsita criolla y bien amigos llegó el momento que más me gusta como siempre les digo que es el momento de servir el plato armar nuestro arroz tapado pero antes como siempre quiero mostrarles amigos este aroma es pero delicioso miren que bonito ha quedado bien vamos entonces a comenzar a servir vamos a necesitar de un tazoncito donde vamos a poner primero arroz ok el arroz que teníamos listo vamos a poner un poco apretando siempre de esta forma ok así amigos vamos a emparejar los bordes ok bien emparejadito y seguidamente vamos a poner nuestro relleno ahí vamos a poner un poquito más y también apretamos bien que nos quede todo parejo ok y es a este punto donde yo voy a agregar el huevo porque no lo agrego acá porque si lo vamos a picar y lo vamos a agregar acá todo se va a desmenuzar y no nos va a quedar muy bien lo que yo hago parto el huevo en ocho porciones una más y lo picamos ahí creo que se ve bien lo picamos ahí está un poquito más y lo distribuimos este vamos a picar un poco más ahí está lo vamos a distribuir bien manos siempre bien limpias y ahora nuevamente vamos a poner otra capa de arroz ahí lo tapamos con arroz ahí está amigos apretando siempre bien vamos a ver cómo nos va a quedar esto ahora entonces con mucha paciencia ponemos el plato así y hacemos que caiga nuestro riquísimo arroz tapado miren qué delicioso se ve wow miren qué bonito ha quedado ahora lo que podemos hacer es yo fuera de cámaras freí unos plátanos tengo adornitos por acá vamos a ponerle están calientes todavía unos platanitos fritos todos perdón allí podemos poner también un pedacito de huevo por allí una ramita de perejil y nuestra salsita criolla para que acompañe este riquísimo arroz tapado con sus platanitos fritos vamos a limpiar un ratito el plato por acá disculpen ahí está y allí tenemos amigos servido nuestro riquísimo arroz tapado y bien amigos ya tenemos servido nuestro sabrosísimo arroz tapado como siempre quiero hacerles un close up miren que lindo se ve que linda presentación ahí con sus platanitos fritos como les dije los freí fuera de cámara para acompañarlo y la salsita salsita criolla miren que lindo se ve este plato y como han visto es súper fácil de preparar y nos salva como les dije al principio nos salva de un de apuro que voy a cocinar miren un plato súper súper rápido y nutritivo vamos a ver qué tal quedó vamos a probar el arroz está súper graneado guau 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 un platanito frito guau o sea amigos lo máximo no puedo dejar de comerlo está delicioso amigos intenten intenten este plato en casa van a quedar muy bien con su familia con todos sus familiares con sus amigos y les repito una vez más súper fácil y relativamente económico amigos si les gustó esta receta por favor denle una manito arriba acá abajo del video por favor suscríbanse a mi canal compartanlo entre sus amigos en sus redes sociales para seguirles dando recetas tan deliciosas como este arroz tapado puro sabor a perú nos vemos chao a perú a perú Gracias por ver el video.